Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Para los automovilistas vamos a tocar temas muy importantes y le agradezco que tomen la llamada al ingeniero Oscar Cano Mondragón, subsecretario de Ingresos, a quien saludo con mucho gusto. Ingeniero, ¿cómo te va? Andresito, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos prácticamente en la recta final del año, pero yo quisiera que le compartieras al auditorio, principalmente a quienes tienen ahorita algún rezago en el pago de la tenencia, qué facilidades les están dando, si va a haber cajas abiertas o no, porque muchos que recibieron ya algún dinero por ahí querrán ir a ponerse al corriente y no estar endeudados con el fisco, ingeniero. Claro que sí, con todo gusto, pues bueno, como sabes, sacamos un subsidio desde el mes de noviembre y todo lo que es diciembre, aunque trabajaremos esta semana con las cajas, como tú hablas, abiertas. La semana que entra, si hay alguien que solicite su trámite, de todos modos se la recepcionará, aunque su recibo se lo entreguemos en enero. De todos modos, te comento, el subsidio es el 100% descuento en recargos estatales, la gente que deba tenencia, no en los recargos federales, pero sí en los recargos estatales, y el cambio de propietario gratuito, que es de repente un costo muy fuerte el que la gente tiene y por eso no hace sus movimientos de cambio de propietario. Y extra eso, pues bueno, tendríamos también a su disposición convenios de pago o con tarjetas de crédito el pago a seis meses sin interés. Pues prácticamente ya es esta semana, entonces preguntar qué horarios están utilizando, si yo quiero cambiar de propietario mi vehículo, lo compré, pero resulta que nunca lo puse a mi nombre. ¿A dónde puedo acudir? ¿De qué hora a qué hora? Mira, puedes acudir, bueno, de 8 a 3 de la tarde en todas nuestras recaudadoras, para que la gente que nos oye en todo el estado comentarles es, pues bueno, Jonacatepec, Cuauhtla, Yautepec, Jutepec, del otro lado tenemos Jojutla, Puente Vista, Xochitetepec, y en Cuernavaca, como saben todos ustedes, es tanto la Subsecretaría de Ingresos como Base Zapata, que es la que casi todo mundo conoce. En esos horarios de 8 a 3 de la tarde estaremos abiertos. La gente que por algún motivo esta semana no pueda acudir por alguna cuestión, la otra semana podremos recepcionar la información, los documentos, darles entrada, aunque el recibo oficial lo entregaremos los días de enero. Esto es porque la última semana de diciembre y la primera de enero estaremos trabajando en los sistemas para adecuar muchas cosas, temas como actualizaciones en la cuestión de la tabla que nos manda la Federación de los Cobros 2011 de Tenencia, y algunas otras cosas más, como este, el recibo electrónico, ya estamos trabajando mucho en ello. Es lo que quería preguntar, Ingeniero, el pago de la tenencia 2011, ¿a partir de cuándo? Y tengo entendido que por ahí van a poner en marcha una nueva modalidad. Así es, mira, los pagos nos empezaremos a los siguientes días 10 de enero, yo espero que ya para ese momento ya tengamos las tablas de la Federación, y bueno, todo lo que nos mandan a principios de año, aunque tienen los automovilistas hasta el mes de marzo para hacer el pago. Efectivamente, el Congreso tuvo a bien aprobar esta parte del recibo electrónico, lo que ahora se llama factura digital, como lo tienen ya muchas empresas, y nosotros estamos trabajando en el área de sistemas para que a lo mejor a finales del mes de enero, principios de febrero ya esté homologado. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que la gente que pague por Internet, no solo el pago de tenencias, sino de algunas otras carteras como Refecos, Intermedios, PIVA, y etcétera, muchas otras carteras, pues la gente pueda pagar vía electrónica es mucho más sencillo, no tener que acudir a oficinas, poderlo pagar ya sea imprimir en un estado de cuenta y yéndolo a pagar al banco, o hacer una transferencia bancaria, imprimir su recibo y esperar, si así lo deciden, que yo espero que mucha gente así lo haga, recibir por ejemplo en sus domicilios la tarjeta de circulación, ya no tener que depender de coyotes, gestores, o de alguna cuestión ahí, para acercarse a las oficinas. Pero estamos trabajando todo esto para hacerlo mucho más práctico, para ahorrarle a la gente dinero y tiempo para hacer estos trámites. Sí, imagínate las filas enormes que regularmente se hacen entre marzo, a partir de marzo, principalmente para el pago de la tenencia, es horas hombre perdidas, horas hombre de trabajo, y además pues todo este desgaste que significa estar ahí parado, ahora con el recibo electrónico, pero qué certeza le dan a ustedes como autoridad, a la gente que utilice el internet para hacer el pago de sus impuestos y saque su recibo electrónico, cómo tienen la certeza de que ya pagaron y ya no tienen ningún problema. No te preocupes, comentarte que esto, el SAT ha ido preparando, ya tiene años, un tiempo preparando esta parte, y es mucho más certero que los recibos, los recibos tradicionales, aunque le metas muchas medidas de seguridad, tú sabes que hay muchísima gente que se dedica a duplicarlos, a falsearlos, a clonarlos, y este documento que tú le entregarás una hoja bond en las oficinas, así será, solamente una oficina bond, la gran ventaja es que en la página del SAT tú podrás entrar, meter cierta información, y obviamente te presentará el documento como lo tienes a la vista, eso da mucho más transparencia y seguridad. Obviamente el SAT está trabajando muchísimo en esta parte porque ya muchas empresas, tú lo sabes, privadas ya facturan así, y la verdad es que está muy cuidado el asunto, la verdad es que la gente va a ser mucho más certeza, la gente que reciba documental también, y bueno nosotros ahorraremos papel, tiempo, y etcétera, igual que los contribuyentes ahorrarán tiempo en ir, y costos que a veces les cobran mucha gestoría por ir a hacer de su trámite, y obviamente pues bueno, lo podrán hacer mucho más fácil. Gracias Ingeniero Azcarcano Mondragón, subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado. Andrecito, muchas gracias, muchas gracias a tu auditorio, para ustedes muy feliz Navidad, un buen año, espero estar mucho mejor en todos los sentidos, nosotros acá, pues bueno a la ciudadanía pedirles mucho también que estén muy unidos, que nos ayuden a salir adelante en todas las cuestiones, no solo en los temas que a mí me tocan de pago, que al final de cuentas no es un tema a veces extremadamente interesante para mucha gente porque son cuestiones de impuestos, de derechos, etcétera, pero sí que nos ayuden muchas cuestiones de seguridad y otras cosas, creo que tenemos que darle a este Estado que es tan bello, esta ciudad de Cuernavaca, mejores momentos, esperemos que nos unamos la gente y saquemos adelante esto, y bueno, yo agradecerte siempre tu estuda, tu ayuda, que me ayudes a promocionar lo que me toca en mi parte, que es todo esto que estoy comentando, que la gente ocupe el internet, que la gente ocupe todos estos medios y así tengamos cada vez menos filas, mayor certeza, menos corrupción, etcétera. Ingeniero, gracias. Gracias a ti Andresito. Hay que aprovechar esta oportunidad, ya queda nada más esta semana para regularizarnos en el pago de la tenencia o hacer el cambio de propietario de nuestro automotor. Mensajes y regresamos. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada, a la comunicación total. ¡Gracias!